Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El año pasado nuestro país finalizó con exportaciones cárnicas cercanas a las 590 mil toneladas. Esto, según informó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, marcó un récord histórico aún y cuando el incremento versus 2020 apenas sobrepasó el 0.8%. En carne de res se enviaron al extranjero más de 318 mil toneladas. Hasta el 29 de enero nuestro país se consolidó como el principal proveedor de carne de res para Estados Unidos, superando incluso a Canadá, al enviar poco más de 30 mil toneladas de esta proteína. Con este volumen, México-país tuvo una participación de 27% en el mercado estadounidense de importación. Argentina creció sus exportaciones en 363%. De acuerdo con la FAO en enero, el valor internacional de los cárnicos se incrementó más de 17% en comparación con el mismo periodo de 2021. El organismo informó que esto fue propiciado en gran parte por la proteína bovina, con nuevos máximos históricos debido a la demanda. Las mayores alzas se observaron en la carne de res y cerdo. Sin embargo, en el rubro de los productos avícolas, la tendencia fue a la baja. En 2022, México se posicionará en el noveno lugar mundial dentro del top 10 de los máximos productores de alimentos. Esto de la mano de una aportación en el sector pecuario del 42,7%. Así lo detalló Juan Carlos Anaya al presentar a mediados de semana las perspectivas agroalimentarias para este año. Desde el CNA, Juan Cortina Gallardo lamentó que los programas de apoyo gubernamental sean de carácter asistencialista y los comparó de forma negativa con los que residen en el sector primario estadounidense. La Secretaría de Agricultura de México informó que nuestro país mantuvo por sexto año el estatus sanitario como país con riesgo significante de encefalopatía espongiforme bovina. Agregaron que las importaciones bovinas de países positivos a esta enfermedad continúan prohibidas por el CNA-ZICA. Esto con la finalidad de salvaguardar a la ganadería nacional. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero y recuerden que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.